La pareja de veleristas conformada por Andrea Aldana y Jason Hess partirá la próxima semana rumbo a Italia para continuar intensamente sus entrenos en el velero NACRA 17. Sí, salimos el miércoles de vuelta a Italia, a Garda, a hacer el siguiente bloque de entreno que tenemos planificado para este semestre. Lo interesante de este nuevo bloque es que vamos en el barco nuevo, que ya es un barco full foiling, o sea que va volando sobre el agua todo el tiempo y ya es el barco específico para los Juegos Olímpicos de Tokio. Estamos preparando para el Mundial de Dinamarca, que es ahorita en agosto, que es nuestro evento grande que tenemos ahorita este año 2017 y por eso nos estamos siguiendo a entrenar a Italia, porque es un campamento con uno de los mejores en navegación a vela en NACRA. Andrea Aldana realizó casi toda su vida deportiva en la categoría Lacer Radial, pero el cambio drástico a NACRA le sentó muy bien. Desde el Lacer al NACRA es completamente un barco diferente, es como que la fórmula uno de los veleros, ¿lo entiendes? Es rapidísimo, uno casi que ni piensa las cosas, tienes que acomodarte súper rápido, pero creo que hemos estado haciendo un muy buen equipo en acomodarnos de venir de un barco sola a un barco de dos personas, ¿verdad? Y creo que lo estamos haciendo muy bien. No sé, Jason puede contar alguna de mis experiencias, que una vez me caí del barco, bueno, como dos veces ya me voy cayendo del barco, la verdad que es súper diferente, pero es súper emocionante. La asignación de tareas dentro del velero es esencial para que todo camine a la perfección en el agua. Dividimos las tareas dentro y fuera del agua, en el barco, para que cada quien se encargue de sus cosas. Cuando cada uno hace a la perfección sus responsabilidades, el equipo funciona a un nivel extraordinario, es impresionante. En temas del equipo nos hemos acoplado muy bien, realmente Andrea se ha adaptado al barco mucho mejor de lo que esperábamos, ella, lo que esperaban los entrenadores y lo que esperamos nosotros, entonces... Los veleristas nacionales podrían estar entrenando en el lago de Atitlán, pero no pueden entrenar solos. Además, las condiciones de Italia son superiores a las de Guatemala. Poca ola y viento constante nos ayuda a mantener muchas olas en el agua, entonces, la verdad que por eso jugimos Italia, y es importante no navegar solos. Un escenario ideal sería Atitlán, pero no podemos estar entrenando solos todo el tiempo, entonces... Las condiciones del lago son ideales para este velero, no hay muchas olas, entonces es el hecho de que cuando ahorita que estamos como que empezando con este velero, el hecho de tener mucha ola puede hacerlo más complicado y ahorita que en ese lago, pues es ideal, el viento es ideal y también tenemos muy buenos sparrings de compañeros, ¿verdad?, de equipo. La dupla de veleristas viajará la próxima semana a Italia y se mantendrá en el país transalpino alrededor de un mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!